Muchas gracias, Adela Cáceres, ya han firmado convenio, en este momento escuchamos al director de la policía, el general, el señor Gustavo, Héctor Gustavo Sánchez. ...de prevención y en el policiamiento comunitario. A los oficiales aquí involucrados en esta temática deben asumir este reto con mucha responsabilidad, con mucha dedicación y con todo el entusiasmo, porque nos vamos a sumar a ayudar a transformar el futuro del país, ayudar a asegurar el futuro del país, que es con los niños y niñas que están en los diferentes centros escolares. Agradezco siempre a los medios de comunicación por abrir este canal de comunicación con la sociedad hondureña e informar las estrategias políticas y herramientas que nosotros pasamos permanentemente creando y aplicando para mejorar la sociedad en que vivimos. Muchas gracias, buenas tardes. Palabras del director general de la policía, el comisionado Héctor Saíces. En este momento va a hablar el ministro de Seguridad. ...a través de la implementación de los programas de prevención de violencia. A continuación, escucharemos el mensaje que ha preparado el señor secretario de Estado en el despacho de Educación, don Daniel Esponda. Este es un informe especial. Escuchamos a continuación el titular de Educación, el profesor Daniel Esponda, en este firme convenio con la Secretaría de Seguridad. Fuimos a la Policía Nacional y en especial al ministro de Seguridad, al general Sabillón, por la nuez que han tenido a trabajar con la Secretaría de Educación, que históricamente es una relación bastante interesante la que ha tenido la Policía Nacional con el maestro hondureño. No sé por qué a las presoras les encantan las policías. Una cosa que hemos podido ver en el tiempo. Y conversábamos con el general Sabillón de las condiciones de este acuerdo, de este convenio que estamos firmando el día de hoy, que son fabulosas. Porque en realidad invertir en educación es la mejor inversión que puede hacer una sociedad. La inversión que hace el gobierno del estado de Honduras en promedio de un estudiante anualmente anda alrededor de unos 600 dólares anuales. Es decir, eso cuesta un niño, una niña que esté en el sistema educativo. Y conversábamos con el general Sabillón que un privado de libertad cuesta alrededor de unos 1.200 dólares anuales. Pues quiere decir que es mejor invertir en nuestros niños y en nuestras niñas que en un privado de libertad que prácticamente se convierte en un ciudadano improductivo para nuestra sociedad y se convierte en una carga. Este convenio que estamos haciendo el día de hoy nos va a permitir que a través de la Dirección General de Educación, de la Policía, pero también de la Policía Escolar, que no tiene, como bien lo decía el señor director, un contenido de persecución, no tiene unas características de esa naturaleza, sino que es todo lo contrario. Y yo recuerdo cuando era niño se hablaba mucho de la policía preventiva. Eso es lo que estamos haciendo con este convenio que hemos firmado el día de hoy, el general Sabillón, la Policía Nacional y la Secretaría de Educación, invertir en prevención para que los niños y las niñas que hoy están en la escuela no estén el día de mañana privados de libertad. Por lo tanto, este convenio, este acuerdo que hemos firmado el día de hoy es ganar, ganar. Por un lado, prevenir la violencia en nuestras escuelas, pero también prevenir que nuestros jóvenes, una vez egresados del sistema o en el nivel en el que se hayan quedado, no caigan en las garras de la violencia y del crimen organizado. Yo pienso que todo el convenio que hemos firmado en la Secretaría de Educación, mientras yo he estado a la cabeza, es uno de los más nobles, porque estamos pensando en el futuro y sobre todo estamos pretendiendo, precisamente lo que dice la Policía Escolar y la Policía Preventiva, prevenir que nuestra ciudadanía caiga en las garras de la violencia y del crimen organizado. Así que yo estoy muy agradecido con usted, general Sabillón, y esa es la visión de la Presidenta de la República. La Presidenta Xiomara Castro ha tenido muy claro en el plan de gobierno priorizar la inversión en el sector de educación. Y este convenio que estamos firmando el día de hoy materializa esa visión que tiene la Presidenta de la República. Menos cárceles y más escuelas. Muchísimas gracias.